Me verás en gloria, me verás, me verás, me verás, me verás en gloria, me verás Cantando alegre por toda la eternidad, cantando alegre por toda la eternidad Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, las bodas del Cordero nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la Patria Celestial, a morar con Jesucristo por toda la eternidad Me verás en gloria, me verás, me verás, me verás, me verás en gloria, me verás Cantando alegre por toda la eternidad, cantando alegre por toda la eternidad Amén Oremos por la hermana Marta Osorio La acaba de estar un poco enferma y acaba de salir del templo porque está bastante mal de salud Señor, sé propicio a la hermana Marta Conforme a la misericordia que tú has guardado para con tus hijos Provéase, Señor, a la hermana la bendición de restaurar su salud Permite, Jesús, maravilloso, muchos años de bendición para la vida de la hermana Dándole una buena salud Conforme a la misericordia tuya te rogamos en este momento Sé propicio, soberano Dios, amén Gloria a Dios Siéntese, por favor, hermanos Vamos a despedirnos ya casi, pero vamos entonces a Las Dorcas van a El cartero Viene el